Consejo del día. Ninguno porque ya es de noche. The Heat Leads. ¿El golpe, la lista de los golpes? ¿Qué? ¡Qué verga! Me están diciendo que no volví, que soy Ia. No soy Ia, señores, sí, volví de verdad. Por favor. Más. Partidas clasificatorias. Mr. Trans, 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 Mr. Trans, transexual. Esto a recompensa, está increíble. A recompensa de rank. Aunque creo que esto es para el mejor del mundo. Compite con integridad. ¡Cállate! ¡Angela! ¿Por qué eres tan coqueta, mi amor? Ok Pero solo me fue una semanita, calma Oye, estos rangos están impresionantemente hermosos Ese es el aspecto que no vamos a conseguir Está precioso, está guau Estos son muy parecidos a los de Modern Warfare Es como, bueno Si no estoy mal, las ranques prohíben armas Aquí muchas más armas que en Modern Warfare 2 y 3 juntas ¿Te lo puedo llevar una racha de puntos? Sí Y recuerden que aquí tiene todos los accesorios desbloqueados ¿Y esta rosa? Skyland en Buscar y Destruir Vamos a perder, si lo sabes Ah, Buscar y Destruir Uy A ver, somos 4 contra 4 Eso es... ¿Eso es bueno o eso es malo? Porque sí, claro Somos menos, así que no es tan fácil carrito Pero a la vez es más fácil sacársela, ¿no? Porque son menos rivales Y como que tiene más peso cada jugada individual Tengo miedo En teoría yo creo que esta nos debería tocar muy, ¿no? ¿Muy qué? Muy fácil, ¿no? Uy, van, estoy muy desacostumbrado a este juego Por atrás tiene que llegar, me fijo ¡No! Pero... ¿Y si nos traemos el vacío? No, no, no ¿Crees? 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 ¡No deja de ser tan pesado! ¡Pim, pim! ¿Qué es lo que no veo yo? Ok, ya vamos conociendo el meta La model La model, perdón Pero dije... ¿Pues sabes cuál signo es meta? La GPR Que se debería llamar GPM Porque es una gran puta mierda Ya nos abandonó uno Ah, ¿por qué no me sorprende? ¡Ay, lo veo! ¡Cárgas enemigas vistas! Ok ¡No! Quedas tú solo La presión ¡Ay, la presión! Recarga, recárgame Que sin balas Sin balas No puede ser ¡No! ¡No! ¡Le pegué todo! ¡Le pegué todo! Plante ¡No, Chris! Espérame, espérame, espérame ¿Estás muerto? Sí Creo que uno solo Oh, shit No, espérame ¿Queda uno solo? Ah, no Se va a aspeccionar al otro Planta el plan Ahí ¡Pero, perda! ¡Ay, bajo! ¡Ay! Bueno, porque tienen que bajar por el mismo lado donde yo me estoy caminando ¿Por qué no bajan por la otra esquina? Estas están de malas Me lleva la chingada Esta no cuenta Esta no cuenta Como nos miran Para saber que vamos a perder Yo tengo una duda Si Minecraft tiene shaders realistas ¿Por qué inicieron la película con esos shaders en vez de hacer ese CGI tan asqueroso? Esa es una excelente pregunta O sea, el CGI se ve peor que los shaders realistas de Minecraft Yo solo estoy tirando factos, lo siento, lo siento Si no les gusta, sobrense Acae alguien, acae alguien No, compañero Entra el punto trans Entra el... Te enteré, pero me mataron Ah, me maté Te enteré, pero Es terrible Reportado Reportado Es que es lo que me encanta del arranque Que se le puede armar la clasecita Con todos los accesorios Bueno, la mayoría sin silenciador, obviamente Siendo nivel 1 Y yo esta arma tengo nivel 1 O sea, puedo subir Las clases de una vez Y los ¿Cómo se le dice? Las misiones Más fácil Bueno, no sé si más fácil porque es ranked Pero me entiendes Porque el primer tráiler sí fue una basura Este último, la verdad es que Da un poquito de esperanza Porque por lo menos muestra Muestra un poquito de La mini historia que van a narrar No, yo sí me río Si la comunidad hace un trailer O una película, una mini película Con esos gráficos en alto Y les queda mejor que la película original Machima Un machinima Sí, un machinima Y si lo hacemos nosotros Es la peor de las ideas que has tenido Hagámoslo ¿Dónde está? Recuerda que tenés trophies Trofies, trofies Uh, sí, cierto Gracias Toma un trofe Te lo regalo Eh, necesito ponerle miras de punto rojo Hasta los subfusiles Estoy muy Desacostumbrado Muy finita la mirada Conmocionado Uy Atrás, tengo gente Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Muerto Oye, pega bien, eh La Bison Pero se queda sin balas Y no tengo buitre Combat Este también dicen que es bueno Según tú Uh, es que tiene una cadencia De Fennec Por eso te lo enseño No, pues sí Te creo, eh Te creo, eh Te creo No, no, no Es que soy Soy la burger Pasa, hijo de No, pasa De la burger Saco una racha y me matan Todos atentos Quiles fuera Y voy a decir Estoy en mi prime Oye, pero no veo más gente Oye, pero no veo más gente Solo me marca una persona Y las rachas están muertos Esperdicio de racha No, ahora siento Alaba y son toda lenta Con falación de la otra arma Punto caliente activo No, ni te no, mira Hay punto rojo Es que todos llevan Todos llevan, eh En todas sus armas En cualquier categoría Uff, qué rica esa arma ¿A distancia? A distancia sirve también Ah, la AME Ah, es que está la AME No, la AME sí va bien Sí, sí, sí Se siente la diferencia Aquí se sienten Que los subfusiles Sí son subfusiles Y los subfusiles de salto Son subfusiles de salto Literal, porque casi ninguno Sirve a cortas distancias Cuidado, te cubro No, se me lo muero No, qué mal momento Qué mal momento Qué mal momento Qué mal momento Para hacer eso Punto caliente está activo Punto caliente está activo Punto caliente activo No, esta arma sí es buena Sí, sí, esta arma sí es buena Solo que Mire el punto rojo, eh Por si acaso Y ya Mientras nos acostumbramos Al juego Ahorita me dieron puntos Por matar a un compañero Ahorita me dieron una medalla Por matar a través de la pared A un compañero Esa, 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 atrás de la puerta Aquí sí es un poquito más normal Que campe, la verdad Es claro, nadie quiere perder Y vino a sus primeras partidas Aquí sí, normal ¡Ay! Aquí sí ¿A quién agarró? ¿Está agarrando el escudo, mano? No, no, no ¿A quién fue? No sé Vi una repetición Que agarraron a alguien Ah, no, un amigo Agarró a otro Creo que conmocioné a mi Compañero por error Casi se muere por mi culpa O sea, murió, no sé Uy, pero se tragó el pulmón, ¿no? Después yo ahí Le llegó hasta el sofá Uy, gono, Mario Ya lo vi a todos Ya lo vi a todos Ya lo vi a todos Sí Es que tiré la conmocionadora Y me marca que conmociona a todo el equipo Conmocion por dos Conmocion por dos Conmocion por dos Conmocion por dos Conmocion por cuatro Este punto es nuestro, eh De punto es totalmente Oye, estas partidas duran demasiado O sea que es más rentable sacar Solo un buen gameplay Que dos gameplays, ¿no? Para un videíto que tampoco Quede tan extenso O recortarlo demasiado La verdadera pregunta La gente va a preferir Hoy Gameplays De este juego ¿Con cámara? ¿En multijugador? ¿O sin cámara? Tener cámara tiene sus pros Porque como más conexión Con el que está viendo Pero tiene sus contras Y es que Tapa más El gameplay Como que no es tan inmersivo Ok, de segundas Me vale Un KD de Dos El mejor KD de la partida Trans Para variar El peor KD de la partida Perfectamente equilibrado Pero esta vez No es tan difícil Carrear a todo el equipo Porque claro Son menos a los que hay que carrear ¡Qué bien! Pero la presencia de Trans Se nota más ¡Qué mal! La ranked por ahora Me están gustando La verdad Yo le doy Mi voto de apor De apor No, si lo apoyan Sacamos más videos de ranked Sí, señores A mí me encantó Me encantó Hay que echarle más práctica Hay que echarle más horas Eso sí O sea Bueno, yo no la he probado Pero entonces Es alta creencia Más jodaño Pega bombones ¿Cierto? Sí Hola, germano ¿Sabes? Porque es como un hermano Pero con jocha O sea, como un brother Pero, o sea ¿Sabes? ¿Entienden? Es como Hola, germano Hola, alemán O sea, el chiste Multirracial No, no, no Es un buen chiste No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es el pic de la comedia Amorística, señores Eres